Yo, que lo que ni, ese es la Francis Drum 2021, desde mi Chacat Game Bitch Circunstancias han sido motivos de superación Nos subimos, nos bajamos, andaba de locosón Tuve que modificar esa fucking situación Mire con calma la verdadera versión Con huevo le puse esto a mi avión Acompañado de nicotina tomé la decisión Fortalecer y no fracasar en la misión Por gusto ajeno no estaré en la perdición Aprendí a quedarme callado con pulso normal caminando Los demonios atormentando pero ahora bajo mi mando Ya lo saben tengo callo, 24-7 en mi horario Generando y avanzando Lo dijo Golden Fab, no te quedes anclado Aquí sigo progresando A pesar de los putazos yo no me hago para un lado En la escena bien parado Ey Y en el trapping bien maleado En el trapping bien maleado Un saludo Un saludo Un saludo Entre Panлючibles Gracias por ver el video.